Estoy muy contento de volvernos a ver y también estoy muy contento de traer Entruder. ¿Qué es esto? Bueno, es un survival que realmente se las trae. Si te gusta farmear, te gusta hacer un montón de cositas, este puedes llegar a hacer tu juego. Aquí en este video lo que te vamos a comentar es un poquito las mecánicas, el tipo de videojuego que es, las similitudes y mucho más. La sensación de descubrimiento y el deseo de seguir explorando me hizo acordar muchísimo a Valheim o algunas cositas también a Skyrim. No, obviamente no es un Skyrim, es un juego bien de survival en estado puro. ¿Tenemos una clave para sortear? Sí, sí. Para vos, simplemente tenés que ser suscriptor, darle like y dejar un comentario abajo. Participo, una clave global para todo el mundo para PC. Así que, seguí mirando el video porque tenemos muchas cositas para comentarte. Entruder se describe como un juego de rol y acción y supervivencia. Nosotros los jugadores podemos comenzar nada más a arrancar con pantalones cortos y tienen la tarea de reunir recursos y construir una base de la misión de la historia principal. El combate se introduce desde el principio mediante encuentros con enemigos básicos en cuevas y también en ruinas. La exploración juega un papel importante en el juego, recompensando obviamente a los jugadores, botines, consumibles, nuevas áreas para explorar libremente. Los objetivos claves incluso rescatar y activar santuarios en llama para obtener recompensas de recursos, ascender antiguas agujas para obtener botín y desbloquear viajes rápidos. Vamos a hablar un poco de la jugabilidad. Después de completar los pasos iniciales, los jugadores tienen la libertad de explorar el mundo y progresar a cada uno a su ritmo. La progresión implica explorar el mundo, completar tareas relacionadas con la búsqueda de nuevos NPC, desbloquear opciones de creación y construcción y mejorar el altar de las llamas. El juego presenta un mundo enorme con numerosos puntos de interés y también lugares para explorar. También es un aspecto importante del juego, ya que ofrece muchas horas de contenido incluso en las primeras etapas. El mundo y la exploración de Enchroded, miralo. Esta sección se destaca en el tamaño del juego Enchroded, analiza varias ubicaciones y también algunos puntos de interés. El mundo del juego de Enchroded es estático en un lugar generado por procedimientos. A pesar de esto, ofrece una enorme variedad en términos de ubicaciones, enemigos, acertijos, botines y encuentros con jefes. Los asentamientos van desde enormes ciudades con edificios, sótanos y torres hasta enormes castillos. Las mazmorras como las catacumbas y los templos del sol ofrecen incursiones más largas con encuentros con enemigos, acertijos, trampas que hay que evitar y jefes, ojo, que te van a aparecer y hay que luchar. Los puestos de avanzada son campamentos más pequeños con bandidos o zombies junto con mini jefes. Hay alrededor de 8 jefes únicos en varios campamentos, así que tenelo en cuenta. A través de una serie de una bóveda cercana, ahora una vez guardado, te puede ser convocado en tu base y otorgarte acceso a nuevas armas y también armaduras. El herrero está atrapado dentro de una bóveda cercana, una vez guardado, puede ser convocado en tu base y otorgarte acceso a nuevas armas y armaduras. Luego, así que a prestar mucha atención con el herrero, ojo, a buscarlo, no te duermas. También hay una función de medidor de oxígeno, una vez que localices y destruyes la ruta de la sábana santa. También, algo muy importante en el juego, que llama poderosamente la atención, que tenés un árbol de habilidades muy interesante donde se puede agregar, no sé, mago, guerrero, lo que a vos te plazca. Cada uno va a su forma. Es como, no sé, ir con otro juego y decir, a mí me gusta la magia, a mí me gusta ser más fuerte, me gusta... Eso ya va, obviamente, al libre albedrío de cada uno de los que quiera jugar y a su manera. Resumiendo, creo que en Showbed es un juego donde vas a pasar muchas horas para compartir con amigos, los gráficos están bien, el rendimiento quizás un poquito a poco vaya mejorando. Recién salió, es como un pan caliente que recién sale. Yo creo que de alguna manera van a ir mejorando algunas cositas, pero el juego tiene mucho potencial. Espero que lo cuiden, que los servidores funcionen como corresponde y yo creo que es un juego que vale la pena probar. Y si vos lo querés probar, no te olvides, voy a estar regalando una clave del juego de PC en YouTube. Obviamente voy a hacer un video del ganador, simplemente tenés que ser suscriptor del canal, dejar un like y un comentario. Es decir, hola Daro, participo, lo que vos quieras, no hay ningún problema, pero tenés que ser, obviamente, suscriptor, dejate un like, que obviamente es gratuito. El sorteo es totalmente gratis y para todo el mundo, es una clave de este juego en Showbed para PC. Así que simplemente eso, participá, dejate un like, próximamente sí se vendrá el video de Noticias Gaming. Pero queríamos agradecer a Charminals, nos había enviado las claves y esta clave de regalo para ustedes, los suscriptores de aquí de Daronauta que les habla. Así que nos vemos hasta un próximo video, gracias por apoyar. Esta fue una breve reseña, suscribir, like y dejar un comentario. Así que fácil, gratis. Simplemente tenés que seguir el canal, o sea, suscribir, like y dejar un comentario. Así que fácil, te espero.